Bienvenidos a este canal, los invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. En este momento vamos con noticias del mundo, Rusia y Ucrania. Al menos 36 decesos en masiva arremetida rusa contra Ucrania, incluido un hospital infantil en Kiev. Alguien de dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar todo nuestro contenido informativo. Rusia lanzó este lunes 8 de julio uno de sus mayores ataques a gran escala contra Ucrania con el que golpeó varias ciudades, incluida Kiev. Al menos 36 personas perdieron la vida en este suceso, reportaron las autoridades locales. Entre ellas 10 en la capital donde las tropas de Moscú también apuntaron contra el hospital infantil, hechos que fueron condenados por el gobierno italiano como conflictos muy graves. El presidente ucraniano Zelensky estimó que las fuerzas invasoras lanzaron más de 40 proyectiles y urgió al mundo entero a movilizarse para ponerle fin a este conflicto. Recuerde compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas y así toda la gente esté bien informada y bien comunicada. En uno de los mayores ataques contra Kiev desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, declaró el alcalde, este ha sido la mayor arremetida desde que inició esta invasión. Pero la capital del país no fue la única ciudad azotada por estos proyectiles buscos.